Está pasando un buen momento, Ale, ¿verdad? Más allá del gol, pues en el Clásico se vio muy bien también. Bueno, sí, estamos en la oportunidad, tenemos la responsabilidad, entonces estamos practicando muchos centros, soportes, estamos en la nación. ¿Anormalmente hay goles de cabeza usted tomando en cuenta la desactura, Ale? Bueno, ya he hecho varios, pero eso no tiene nada que ver, creo que cualquiera que tenga esa hambre de gol va a tomar a pasar de cualquier forma, pero está dando, como sí, está molestando. ¿Usted vio el movimiento y se adelantó? ¿Lo que se fue fue que se adelantó para ganar la posición? Sí, 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 eso lo trabajamos como el profe, con Horto, en el entrenamiento, entonces, bueno, practican partidos siempre son importantes. ¿Se viene el partido con Garmerita en el Morela Soto? ¿Es ventaja el hecho de que usted vaya en su casa, aunque sea visitante? Sí, 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 claro, es nuestra cancha, ahí es donde entrenamos siempre y creo que va a tener mucha ventaja para nosotros.